¿Se dispara a desaprobación del presidente Gustavo Petro? Encuesta revela que solo el 30% respalda su gestión. El gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a ser analizado por las encuestas. En esta oportunidad, el opinómetro realizado por la Tesco Company, deseada para el W Radio, dejó en evidencia cómo la impopularidad del mandatario se disparó notablemente. Ante la pregunta sobre si ha aprobado o desaprueba la manera como el presidente Petro está manejando el país, los resultados fueron contundentes. Solo el 30% de los encuestados respaldó su gestión, mientras que el 61% manifestó no estar de acuerdo con la misma. Las fechas de recolección de datos para la encuesta comprenden del 3 al 5 de mayo de 2023, de manera que las preguntas se enfocaron en momentos turbulentos y discursos polémicos que tuvieron lugar previamente. Por ejemplo, el discurso del mandatario desde el balcón de la Casa de Nariño en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo. Precisamente al ser cuestionado sobre los discursos del jefe de Estado desde el balcón del Palacio Presidencial, el 58% dijo que no le gusta, mientras que el 31% respondió que sí. El recordado discurso del Día del Trabajo cuando el presidente Petro alentó a la revolución también tuvo un tratamiento específico en la encuesta citada. Solo el 20% dijo estar de acuerdo con dicho llamado. El 68% se mostró en desacuerdo. Otro momento turbulento del gobierno Petro fue remesión ministerial en el que siete funcionarios fueron removidos de sus respectivas carteras. El 51% manifestó no sentirse tranquilo con el abrupto cambio de ministros, mientras que solo el 31% dijo que sí. El desarrollo de la denominada paz total también fue un tema de consulta. Los participantes lo calificaron de 1 muy mal a 5 muy bien y la percepción tuvo una ligera caída en comparación con meses anteriores. En esta oportunidad la calificación fue de 2.2, mientras que el resultado de la misma pregunta en la encuesta anterior de febrero era de 2.4.